hola a todos y bienvenidos y bienvenidas sean todos a un nuevo vídeo de falcon armón y es de palco un árbol y si ves armon in the fucking world qué hace esto buster plus bueno no sé lo que hace pero para mí no sirve de nada puede que sirva a ver bueno estas dos cosas tengo más bueno para broma me faltará algún corazón pero bueno pero bueno sí ya sé dónde que por cierto tenía que ir de vuelta al coso de guamón no vean esto en esto como le chupo un huevo esto podríamos ir también a por el corazón que está donde está guamón si quieren si no quieren no pasa nada si quieren que vaya voy si no quieren que vaya no voy pero bueno está bien acá también voy a ir ya que estamos porque no estas misiones son esto hacer esto es horrible porque tenés que o sea en más en extremo porque que te caigan a palo entre todos lados pero bim pom bim pom fíjate 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 bumbum bumbum mira mira uno ya me quitó uno de vida x cuidado vas a morir wow no puedo creer que sea un tan pedorro el ataque igual o sea es súper resistente esta armadura tendría que haber tendría que haber puesto también a no cierta esta armadura no se le puede poner ahora que me pongo a pensar lo que dije en el video anterior es una estupida basura lo que dije creo que acá no podemos venir con esta armadura porque no llegamos no llegamos jodeme que no llegamos jodeme que no llegamos primero lo primero hay que matar este forro que me está rompiendo las pelotas si llegamos y quien decía que no quien decía que no bueno acá no está wow vamos a poner un tren en la parte de arriba un montón de pinchos no para que no vengan terroristas por las dudas no por las dudas yo digo no yo digo no soy una persona totalmente razonable inteligente y cuerda vamos a poner pincha es como decir vamos a poner lava y que pasamos monitores de un mío deprimido y a ver a ver este está este está este está este no está voy a tener que venir acá voy a tener que venir acá tener que venir acá tener que venir acá tener que venir acá voy a tener que venir acá venir acá por cierto la con se cargará no se cargará como se cargará el costo ese el poder el giga jack porque lo puedo destrozar en un segundo con el giga jack creo 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 que lo puedo destrozar un segundo la 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 Diego GITA que fíjense giga cuando dice que bueno no le hizo nada a de que dh & dh bueno dh 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 muere, bueno, por suerte podemos atacar ahora rápidamente, eso me gusta porque lo tira para atrás, está bueno está bueno cómenme, bueno, no me comió perfecto pum help me, help me help me, another body help me, anybody bueno, no, mal chiste aunque estas cositas vienen bien para ir recargando los tanky y después pelear contra Sigma porque ahora que me pongo a pensar la pelea contra Sigma va a ser una locura bueno, no, mi idea no era destruirlo pero vino bien igual se imaginan que no estuviera grabándose ni vos wow, Tulio que genio yo ayer, mirá ayer grabé Tekken todo está bien porque si grabé Tekken todo tendría que estar bien el micrófono tiene la lucencita prendida que está grabando el mirilis no parece presentar fallas a menos que se grabe en el otro monitor pero se está grabando en el monitor 1 así que estaría bien todo en general está correctamente esto le hace algo jodeme que le hace algo ah, no le saca nada no le saca nada pobre tipo pobre tipo y voy acusándole de ladrón acusándole de ladrón oh, por Dios mi rostro mi hermoso rostro por Dios mi hermoso rostro listo esta porquería estoy cansado de pelear con esta porquería porque es lento porque vos en un espirra no con esto tenés que pom 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 ¿entienden? es fastidioso papom papom voy a ver el pescadote que sale ahí ahora abajo papom 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 perfecto papom 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 perfecto ahí estamos oh, Dios mío mi trasero mi enorme trasero papom papom fuck fuck hello my fuck hay cosas de twitch que ustedes no sabrán nunca porque jamás visitan twitch no Tulio, yo sí visité twitch una vez y me pareció muy interesante y después Tulio, yo te visité hasta hasta te hizo la nación que maleducado eres solo dos personas me hicieron la nación por twitch y están muertos me encanta ese ruido prrrr 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 wow o sea hombre si le estoy dando de lleno tendría que destruir la nave listo vamos que ya vamos por ese corazoncito loco y ya está prrrr prrrr wiii oh tengo que esperar que el agua baje ahí alguien me llama y me dice ¿qué? ¿el agua? ¿qué? ¿cómo es posible? creo que ahí necesitaría la shiga ¿qué necesito para ahí arriba? ¿algo especial? ¿esto vendrá bien? ¿esto? ¿esto? ahora recuerdo que otro nivel tendría que ir a buscar cosas o sea que tengo que hacer este nivel otra vez o deme creo que esto era más para el shiga creo es una hipótesis no creo que no porque no hay nada por acá bueno ya lo conseguí o sea que no lo ves da igual Tulio me estás jodiendo sí te estoy jodiendo ahora tendríamos que ir a por de vuelta y ya con eso tendríamos todo 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 como el solo listo ya con venir acá con esta armadura no brr 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 ready listo preparados mover el trasero moviendo el trasero rápido Tulio no hay tiempo que perder ah bueno estás invulnerable cuando me dijeron eso la primera vez que escuché eso ay por Dios vamos a ver ahí está vamos 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 al ver eso por primera vez sentí que mi alma se hacía añicos a ver brr perfecto muy bien vamos a guardarlo y vamos a hacer la tercera misión de Doctor Sigma y vamos a ver cómo resulta todo porque esta tendría que aparecer cero en teoría a pelear pero en realidad tendría que aparecer cero pero no sé muy bien qué pasa 10 o sea ahora voy a ver qué pasa vamos a ver vamos a ir con la con la chalcon la palcon armor bueno no sé cuándo voy a hacer esa run toda seguida de una en un solo video así que una hora dos horas qué sé yo pero pero la tendría que hacer para para ya quitarme encima mi amanequí 5 y comenzar algún día ya con el 6 que tanto me lo han pedido que dicen que es el mejor juego de la saga aunque otros dicen que es el peor porque no tiene sentido lo que sí tiene bueno es la música y un juego no solamente tiene algo no solamente tiene música de bueno tiene que tener muchas cosas de bueno por ejemplo no sé por ejemplo la jugabilidad en los personajes acá se pueden tirar y van a encontrar algo muy interesante por acá que bueno no hay nada pero bueno tienen que venir con cero chicos con cero repitan mis palabras con cero muy bien a ver esto por acá 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 y volamos ¿no? porque podemos volar pero Tulio no puedes volar acá no hay otro jefe no, 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 no acá vendía la suave pelea de X contra cero y vendrá cero ¿no? para decir sí, ahí viene X me siento mal no, cero ¿qué te pasa? ¿qué te sucede? me siento mal del estómago pero tomate un tafirol eso estará bien no, imbécil eso no me ayudará nada necesito un como es no me acuerdo como se llama Redoxor no no me acuerdo así que por el bien de la humanidad te mataré escuché la música escuché la música soy invencible bueno eso sí que me dio todo me está dando bueno todo me está haciendo mierda me está haciendo trizas el 5 está bien es como el final hombre 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 oh no el X6 en japonés que cero hace así cero ¿por qué me hiciste guau creí que me vencerías no esperaba que llegaras a usar no esperaba que atacaras tan en serio oh estoy perdiendo el conocimiento y de repente de la nada aparece una sombra extraña X X ñaca ñaca te voy a tocar la jalea detente ahí sospechoso él es solo mi hermano gemelo mechizo se llama es malvado oh no no podré pelear contra cero eres muy rubio me iré de aquí ñum y así fue como X salvó la vida de cero tirado en el suelo Bueno, vamos al siguiente nivel Llevamos 13 minutos nada más Grabando, así que podemos terminar Recién una gran energía de la fuerza aérea Vamos a matarlos a todos Mmm, mirá la cara de Sigma Está como, hola Bueno, vamos a ir Con la Four Armour Creo que viene ahí en la Four Armour O sea, hombre, en Mega Man X4 El coso de los jefes Estaba apenas, o sea Escuchen la música O sea, apenas bajás Ya está lo coso Y acá te ponen, mirá, te ponen enemigo Te ponen bichos, no sé por qué ¿Por qué te ponen ¿Por qué te ponen ¿Por qué te ponen enemigo? No tengo ni idea Y encima de esas púas que si te las llevas puertas Te morirán el toque Mirá, mirá Hicimos que me puse justamente El coso para saltar más alto Dios mío ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Uh, Dios Bueno, esto va a seguir apareciendo Como si no le importara nada La música esta está muy buena Tengo que admitirlo Y lo digo porque Me he escuchado muchas veces en un pasado Ajá Y acá en el fondo Encontramos esto A ver cómo vamos El estanque Bien Yo creo que con todos los jefes Nos irá bien Bien Por cierto Ahora que me pueda pensar ¿Cuál es la debilidad Del señor este? Puta madre A ver ¿Cuál es? Este es el del viento No, 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 no Te voy a comer Abajo Ay, Dios No, no En serio No me digas No ¿Por qué otra vez? ¿Por qué a mí? Ay, tranquilo Ay, tranquilo, viejo No me gusta esta habilidad Porque tenés que estar cerca Muy cerca Lo voy a ver muy cerca Tenés que estar para tirar cera Aparte otra cosa Que no me gusta Es que Ay, Dios Se vuelve a invulnerable Por un tiempito Ya está Déjame buggearlo Como otros personajes Déjame buggearlo Listo Porque Estas peleas Están de más Están de más Están de más Y ahí retumba En el oído De todos los fanáticos De Mega Man Y Mega Man X Están de más De más ¿Qué? Estamos a quedar de más Está muy bueno Debes combatir Contra todos aquellos Que has vencido Alguna vez Porque eso Mira la vida que tiene ¿Qué te parece divertido Volver a hacer todo esto? Sí, me parece Muy divertido Por ¡Adiós! Volver a hacer Todo esto Es muy divertido ¿Estás loco? ¡Pum! 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 ¿Por qué se defiende tanto? A ver, díganme Chicos de la audiencia Fanáticos de la audiencia ¡Pum! ¡Pum! ¡Mirá toda la vida Que me quitó! Yo sé que después Puedo recuperar la vida Pero no quiero Que me quite tanta vida Moricón, moricón, moricón Moricón, moricón Bueno, creo que este Es el jefe más Molesto Déjame pensar No, creo que el del caballo Porque Hace un montón de guarras ¡Ay, Dios! ¿Cómo te quita vida? Mucha vida Mucha vida Te quita vida Por cierto ¿Qué fue lo que hice? Con estas Tengo disparos rojos ¿Cómo es posible? ¡Oh, no! ¿Por qué me haces esto? Que solemos ser buenos Con pinches de la infancia ¡Pum! 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 ¡Oh, Dios! Listo Después de Tres minutos, creo Lo maté Haciendo lo mismo Una y otra Por cierto Recuerdo que en la primera serie De Megaman X5 Que hice Había puesto todo el escenario De peleando con Bueno Me alegro un montón De la persona Que dijo Hagamos una cosa Además de que se le cargue El estanque Además de que se le cargue La vida Un porcentaje Le va al estanque ¿Le parece bien? Y el que le dijo Me parece muy bien Es un genio Y el que tuvo esa idea Es un genio triple Bueno, esto es fácil Van a Van acá Acá ¿No? Van acá Y tienen el poder Bueno, lo eligen primero Ahí está Lo tiran ¡Oh, no! ¿Por qué? Mis ojos No Mis ojos No Otra vez Y así Todo el rato Hay que estar Podríamos quitarle vida ¿No? Porque veo que esto Va a llevar tiempo Este no te Intenta agarrar Exactamente Tenía que hablar ¿No? Para que lo haga Le voy a quitar un poco de vida Porque veo que Tiene mucha Y exactamente Y me agarra Me agarra Y se recupera la vida Chao Puto Cagaste fuego Voy a hacer mierda El tema Que Esto no sirve Lo voy a hacer Ya se me acaba Señor Se me acaba Voy a tener que atacarle Con esto No me queda otra No Sus bolas Mágicas ¿Qué? No los puedo atravesar Oh Bien No sé Por qué Le hice algo Ahí Pero bueno Funcionó Lo veo que lleva tiempo Es molesto Y lleva tiempo Me da gracia Porque le tiré El poder Y quedé ahí Y lo atraveso Como si nada Bueno Loco ¡Para! Me dispara un poder En la cara ¿Cuál es tu habilidad? Detengo el tiempo Ajá Y después de eso Bueno No sé Por cierto Es como la habilidad De un personaje De Mortar De Dragon Ball Z Uno del equipo Guiñu No sé si se acuerdan Que era verde Una pelota verde Era Que no Uy Dios Que no servía de mucho Porque bien Detener el tiempo Pero ¿Qué haces? Claro Entendés ¿Cuál es tu poder? ¿Este quién es? ¿Este quién es? ¿Quién es? Ah El doctor este El doctor Libélula Tengo un bigote de metal Voy a hacerte la vida Imposible A ver Pum Pum Thry Thunder Thry Thunder Oh no Thry Thunder No Soy Thunder ¿Lo ven que les digo Que es repetitivo 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 Es muy repetitivo esto Pum 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 ¿Lo ves? ¿Lo ves? Mira que ha callado Para que entiendan Que esto Está de más Ahí va a A lanzar una Kamehameha No pudo Pero bueno Wow Que divertido Tulio Me gustó la parte Donde Me pegaste Con el rayo Le di en la cola Hola ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Lo ves? Lo veo Lo ves A ver Cuando digo Difícil Me refiero a algo No 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 Un poco de tiempo El tema Que aburrido grabarlo ¿Entiendes a lo que me refiero? Entiendan a lo que me refiero Chicos Que aburrido grabarlo Porque vos estás esperando Así como algo Súper épico Y es Pum 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 Nada más El doctor este Octopus El guerrero Octopus A ver A ver Si encuentro el hielito Acá está tu hielito Oh no El hielito Oh no El hielito ¿Por qué el hielo le hace Algo a la electricidad? Nadie lo sabe Solo lo sabrá Capcom No 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 Tú yo Como verás El hielo Es un producto Superconductor De la electricidad En realidad Tendría que ser la goma ¿No? Como One Piece La goma Ahí La electricidad Y No sé Puedes golpear La electricidad ¿Qué es eso? Bueno Es su debilidad El hielo No puede soportar Bajas temperaturas Es eso No sé Por Dios Cómo se te mueve Parece el jefe final De El 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 jefe Semi final De Mega Manic 6 Bueno Te ponen las cajas Te las saca Un enemigo muy inteligente Pero yo Lo único que tengo que hacer Es pegarle con el hielito En la cabeza Y oh Cerebro congelado Game over No lo puedo acelerar Porque se lo acelerar Explota el emulador Y no quiero que explote el emulador Aunque puede que sí Tú Puedes intentarlo Ahí guarde A ver No va más rápido Ni más lento Yo no veo nada Así que Cambios no hay Hola Este jefe También es sencillito No 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 Hay que darle Por cierto ¿No? Bueno Cuando Cuando decida caer Para abajo Genial ¿No? Lo ve Hay veces El poder Va para abajo Y otra vez No Otra vez Sí Que sé Hay veces Te hace como Un juego Ahí De No sé De Un pinball Ahí Cuando te tira el hielito Muy interesante Por cierto Ya saben Muchos Muchos cortes ¿No? Por suerte Los que restan Son fáciles De derrotar No ¿Cuál era difícil Es que les dije? Hay uno Que era difícil Que le había mencionado Ahora se Ahora se pone complicado Porque te tira Esto es hielo Y te puede empujar A la conchaladora Bien Eh ¿Cuál les dije? Que era difícil Ah El Pegaso Sí Tiene un montón De vida Y te tira Y te manda La pirinola Eh Vale Está ese Me falta El tigre El Pegaso Y el de planta Acá está El tigre Tlicili No sé cuánto Hola Chacacha Chacacha Pum Perfecto Vamos a poner El de planta Que es su debilidad Ahí está No sé por qué O no La planta Mi debilidad O serán Las espinas No sé Miren como titila Por Dios Probablemente ustedes No vean Todo eso Titilamiento A veces Lo van a ver De blanco Es normal Es normal Cerrar Oh no ¿Cómo sabías Que te iba a hacer eso? Oh no ¿Cómo sabías Que te iba a hacer eso? Oh no Se mete Mirá Mirá la vida Que tiene Y todavía Lo mato Por Dios Vamos a estar así Toda la noche No te lo puedo creer Saldrá de la pared Si le tiro esto No Le saca vida Sí Le saca vida Bueno Ahí está Lo agarré justito Ah bueno Ahí empieza a hacer eso Esto es más molesto Porque tengo que darle justo Cuando caiga Para que no lance el segundo Es como que lo tiene ahí En la punta De la unita Pero no lo lanza Porque no le da el tiempo Noventa y seis Claro O sea Se supone Que tiene más vida Che Me faltaría Mirá ¿Será por los estanques de vía? ¿O por el costo de vía Que no incrementé? Bueno No importa Lo importante Es que ya lo matamos Y nos faltan tres más O dos más Creo que nos faltan dos más Sí Nos faltan dos más Espera Espera Vienen los estanques Llenísimo Excelente Bueno Mega Man X5 El jefe final es Sigma Otra vez A los que no saben ¿Quién está acá? ¿El de fuego? Sí El de rosas Uy Una rosa Aparece en la parte de atrás Bueno Espera que pongo El poder de fuego Acá lo tengo Oh no El fuego Ahí está Tengo que darle justo cuando cae Porque pierde la invulnerabilidad Justo cuando cae Pierde la invulnerabilidad Es genial Bueno Eso no No me va a hacer confundir A ver si hace que aparezca en el otro lado Creo que el Milo está llorando Bueno Bien Disculpen que no estoy hablando mucho ahora Porque estos niveles son así Estos niveles son muy sencillos y muy estresantes Porque lleva tiempo más que nada Y el video se hace larguísimo Pero bueno Vamos a recargar la vida El último que nos falta El del Pegaso Que ya les dije que es muy molesto Acá está el Milo Milo No, no puede Milo, Milo Vamos a jugar Por Milo Por Milo Por Milo Es muy importante Para eso No puede pisar a atacarme Claro Bueno, Milo Pará que estoy jugando Sin escuchar el audio Está bien, Milo Está bien Yo te entiendo Que vos quieras El universo Pero No puede Oh, Dios mío ¿Cómo se pone? Quiero el universo ¿Qué te dice? Dice No me lo das Yo voy a matar Uy, tranquilo, Milo Tranquilo Me gusta pegarle con Alba que es muy sencillo Bueno Milo Lo entendí Lo entendí Lo entendí Todo lo entendí Todo lo entendí Lo puedo tener Lo inmerso A ver si puedo saltar Pum No le puedo dar Bueno, para, para Se puede destrabar esto Haciendo así Stop Pum 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 Oh, ¿qué hice? Dios mío Otra vez No ¿Por qué? Odio que haga eso Milo, te pusiste detrás Me va a romperlo Mi Dios mío Mi router En general, Milo Bueno, Milo Te entiendo No 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 te entiendo ¿Cómo es posible? No Te entiendo Te sigue Mi No No Vení A ver No Debo pararlo Bien Ahí si le puedo dar Uno Dos Uno Dos Tres Milo Pará Estoy a punto de perder Porque este tipo Tiene mucha vida y es al pedo que tenga tanta vida porque no se le puede hacer más nada que pegarle miro, les pegaste al otro micrófono espero que ese no esté grabando aunque si quiera grabando si no me sale eh, camino perdí ay 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 ronronía para la gente bueno, no se si eso se escuchó, no? pero miro quedate acá si? dame tiempo por terminar este video el juego, miro, por favor miro me lo está como, por favor, tuyo que pasa? ah, querés salir afuera solo afuera, miro eres libre libre como el viento no te entiendo, miro, no te entiendo no te entiendo, no querés me pedís para que salga afuera pero al mismo tiempo no querés salir afuera como es posible? como estás? bueno, a ver, ehm oh, no por qué me ponen lo ve? estoy 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 innecesario también no es necesario ponerme bolas que me quiten vida vida a este punto esa cosita me... oh, sí qué pasa, Milo? bueno, loco tanta resistencia van a tener no me diga Milo que te estuviste culiando con la gata negra de las terrazas mirá, mirá, no... estoy acá y el tipo dispara para el otro lado que sabe que voy a ir para allá qué pasa? oh, no no, pensé que ya llegaba Milo no, todo de vuelta por qué te ponen este nivel asqueroso mirá, no me cargue el coso, el blaster la conferencia para, 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 para bueno, Milo, bueno mirá, mirá, Milo mirá lo que me está haciendo hacer mirá, por dios dale, bajá dale, bajá bajá, 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 ahí está qué pasa, Milo? qué pasa? no te entiendo venés acá me hace burro 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 y después te vas uy dios qué pasa? no te entiendo Milo qué querés? afuera adentro, afuera adentro, afuera adentro por dios todo tuyo vení, anda afuera afuera, te vas te vas, para el conETRO te lo dije y lo advertí y ahora estoy oculto no, no, no no, no wess, 37 minutos bueno hombre, ¿que se le va a hacer? una hora paren paren, paren es que te lleva tiempo mirá una memoria RAM es que te lleva tiempo hacer esta boluda es que te lleva tiempo y que tan difícil era este jefe era difícil no recuerdo oh y Sigma recargado jajaja impresionante el replay número 1 vino aquí pero viniste antes de lo que esperaba ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué haces esto? todo es por cero para despertar a cero de su falso yo ¿qué? he investigado a fondo y he descubierto datos interesantes, quería saber que es cero en realidad y disperse el virus por toda la tierra para purificar el cuerpo de cero pero la cantidad del virus fue algo insuficiente así que usé la colonia para desarrollar el virus de la colonia y dejé que caiga a la tierra pero ya sabes el resultado ¿no? casi aniquilaste toda la tierra solo por eso estás enfermo afortunadamente tenía a tipos tan útiles llamados Maverick Hunter siempre listos para salir a rescatarte ¿a rescatarte? sabía que la tierra estaría salvo pero por desgracia la mayoría de los hunters se volvieron Maverick eso fue algo desafortunado jajaja ¿tú? ¿sabes cuántos hunters hemos perdido por tu causa? nunca te perderé nunca te perdonaré por esto vas a pagar todo lo que has hecho ¡ay! cuidado con su capa gay mira, mira el culinado que tengo para vos ataque rayo oh, me ataca con bonitas gays ah, bueno ya me quedó claro por de dónde viene la mano ahí está él me hace eso muy bien él va para ahí va para ahí vuelve para ahí bueno por ahora sencillo bueno por ahora bien recuerdo que me tiró unas cosas muy peligrosas espero que no me las tira ahora espero que siga haciendo esto todo el rato ahí me la va a tirar abajo esto por ejemplo tampoco lo van a ver ustedes porque no se ve el video tal vez no lo capte tal vez ven que solamente está un poco tildado ajá, muy bien y ahora en el medio ah no bueno, ahora en el medio me cagó pero me cagó de la manera más cagadera de todas las cagaderas formas ¿por qué tenías que ponerle siendo tu virus, no? pero ¿por qué tenías que ponerle tu cara al virus? ¿era necesario? bueno ahí esquivamos ese ataque bien bueno ahí saltó un poquito más de la cuenta no ¿por qué? siendo el doble de grande que X no lo puedo derrotar ¿qué es esto? One Punch Man eh sí o por ejemplo eh ¿qué es esto? eh 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 punch out quería decir punch out porque el juego es así o One Piece también jajaja el número uno de los más free hunter X no es así mientras más fuerte eres más quiero destruirte fue inútil tener acero para entrenarte enfrendarte después de todo eres el número uno de los hunters no muestras piedad con los enemigos o camaradas cállate ¿dónde estás? estoy aquí bésila aquí estoy puedes retarme en cualquier momento tengo una noticia muy buena recientemente adquirí un nuevo socio él le ha sido un gran apoyo parece que ha creado unos cuantos robots y me proporciono me proporciona no sé no sé me proporcionó un cuerpo muy resistente que ahora lo verás llegaste antes de la esperada así que todavía no está completo pero será suficiente para derrotarte él es un excelente socio para mí creo que ustedes ya se conocen quieren saber él de hecho solía ser tu compañero fue muy persistente como lo eres tú y eso es lo que lo hace muy útil para mí luego es X hay alguien más que te odia tanto como yo ahora siente siente nuestra vida combinada y muere pero antes de sufrir como nunca jaja adiós pero quien es este este compañero ojo para para dame un segundo por favor como como resolví este problema ajá esa bolita me acuerdo que hacía eso y después otra vez si no era gran cosa esa bolita es cuestión de esquivar las primeras y después esquivarlas de vuelta ya mismo me voy a cargar vida porque no tengo y quiero terminar con esto right now bueno acabo de pararme encima de las bueno los brazos los tengo que destruir ya bueno se fueron los brazos bueno los podercitos que van abajo el joystick me está andando extremadamente mal no sé por qué me está andando muy mal el joystick no es por decir que jugo mal sino que soy horrible eso ya lo declaro yo no tengo ningún problema en decirlo sino que realmente no entiendo qué está pasando porque a veces me reconoce el salto y otra vez no para para esos pinchos te matan de una oh dios mío el rayo loco es muy parecido al al primer oh por dios ya voy a usar el tema que me va a matar con eso me había olvidado de eso si si oh por dios el cubo el cubo de minecraft para un poco loco seguí tirándome las bolitas que por cierto una reacción muy lenta vamos que ya muere bien por suerte los pinchitos esos no te matan de una listo wow maldición pero no moriré solo me llevaré a cero conmigo no deja de usar a cero como escudo jajaja no es doloroso ver como sufren los demás puedes soportar tu propio dolor pero no puedes soportar ver a otros especialmente si es cero verdad me llevo a cero lo más importante para ti al infierno adiós x jaja ay que tiemblo por cierto quien era ese socio que que tanto lo ayudó dínamo pero era amigo de él quien cero no se no se cero será no se no me dejen claro nada miren esto miren esto cero te han violado porque cero cero que carajos estabas haciendo acá cero no temes muera cero puedes oírme puedes escucharme boludo cero muere nani que se bueno no se oh gu guá cero porque me hace me hace eso en el cocoro como puede ser tan persistente muere canalla muere sigma papum un podercito loco oh metí el gol de palomita al último segundo x me puedes escuchar ah puedes puedes escucharme maldición tu optimismo te llevó a tu propia perdición tú debes seguir vivi vivo viviendo vivi vivo que me pasó sigo muerto x he traído oh por dios que te pasa aún no por ahora quiero que descanses y te relajes espera x solo por un momento más chicos estoy de puta madre hace pasaron tres años no crecí una mierda ahhh otra vez peligro vas a hacer todo el kinoto voy para allá muévanse ahora fuimos usados para poder vivir en paz y así fue como x con el sable robado del cadáver de cero siguió luchando con las fuerzas del mal puedo hacer frente a cualquier enemigo quizás me siento de esta manera mientras tengo este sable lo haré también hoy por ti pero siempre estaremos juntos ay ese no me gusta como suena jaja ahhh bueno así va a terminar del juego en realidad porque después en el en el x6 no se explica muy bien como aparece como aparece cero es como que cero está vivo es muy gracioso y eso fue todo de megaman x5 espero que les haya gustado todo y what oh no akiteru sakai oh no que es esa música no nos puedo acelerar estamos encerrados fuga watanabe masahura fumiaki sato ryu takata shoichi y sogawara el otro tiene un nombre gigante mi pizza bueno eso fue todo gracias por ver nos veremos no sé si voy a hacerlo con cero estaría bueno y después pasar al 6 aunque bueno masahiro y shuzumka tetsuya kakumoto hensato masaki tokuda go yoshida los otros dos son muy largas ponchiquipan chiquipun 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 dios mío que lento hasta los créditos son lentos visual design hitman ryu ideokoshima ikeman ketsu ketsu tubbara misahara tukutoko toca culo orinal portátil sensei seito muy bien sensei seito ese es mmm ese es mmm bueno hay una forma de pasarlo más rápido loco no te pido nada solo te pido que lo pases más rápido agradezco a todos los creadores pero se habrá bugueado el fondo porque lo único que están pasando ahí está oh todos los jefes disculpadme pero McWalded no se ve muy bien no salió muy bien en la foto le pudieron haber tomado la foto un poquito más para atrás ¿no? porque en serio no se ve en la foto se ve si 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 fuera más oscuro la foto te diría que no ve no sé veo ahí como una especie de líneas mirá como salió el dinosaurio salió muy bien salió de perfil mirá el nombre Naoto Tanaka Takuya Miyawari Miyawaki Toshio Kajino Atsuko Fujitani joder yo voy y digo si me llamo Juliano ¿qué? ¿nani? M-T-T-E T-R-T-N estoy leyendo las primeras letras nada más tester ah esos fueron los testers deben ser todos los los japonesitos va si que antes en aquel entonces era lo que me pareció hoy en día tienen 17 años más no sé cuándo sale este juego 2000 2001 1999 o sea Keiji Inafune bueno chicos música de Créditor ¿no? ya saben que no y la última imagen que tiene aparecer la de X sosteniendo el sable cero y cero ahí de fondo diciendo estoy muerto pero no este cero se muere muy rápido pero en serio ya se va muriendo cero 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 ahí está ahí está fin gracias por jugar playtime una hora y veinte horas hondo rank X E cero SA oh qué buen fondo ahí hubiese puesto eso más que nada de otra cosa ¿no? pero ahí aparece Capcom ¿no? y te arruina de todo bueno esto fue todo gracias por ver espero el resultado y nos vemos hasta el demonio ¿no?